Estamos haciendo en el orden de 80, 90 intervenciones mensuales distribuidas en toda la ciudad, pero esto es un plan muchísimo más intensivo que abarca los corredores principales, sobre todo las zonas más densamente transitadas. Trabajar en los lugares donde, bueno, a través de comercio, bancos, escuelas, hay un tránsito de gente que amerita que las reparaciones se hagan en forma continua. La idea es arrancar concretamente en Pellegrini, cosa que ya hicimos desde Moreno hacia el río. Ya la primera cuadra en ambas manos está hecha, ahora estamos llegando a Dorrego. Lo mismo desde el lunes en Oroño. En San Luis hemos intervenido ya desde hace un mes. Estamos empezando la Piotaná San Martín. En fin, darle a este plano una continuidad que nos ponga por delante de lo que se va deteriorando. La idea también es atacar distintas escuelas y hacerlo ya en forma continua, quizás con alguna solución de intertrabado que tiene muchísimas ventajas respecto de las veredas actuales, con una base cotización que ya tiene algunos meses, o sea que hoy podemos estar hablando en el orden de 10 millones de pesos. ¿Cuándo? La idea es que haya recursos como para que, insisto, esto no tenga fin, que el mantenimiento nos ponga alguna vez adelante de lo que se va rompiendo, como una manera de que alguna vez la vereda esté en sana en la mayor parte del territorio de la ciudad.